Carbonar así, pero permíteme antes que te quemes. ¿Cómo están chicos? Muy bien. Oye, me sentí como en la escuela. ¿Cómo están chicos? Bien. Oye, ¿cómo amanecen todos ustedes? Gracias por estar en sintonía. Empezamos desde el corazón de nuestro estudio, que es la cocina. Aunque él no quiera que estemos aquí, hemos invadido porque ya olía riquísimo. Y ya sé por qué, es que eran esos mini, ¿mini qué? Gnocchi. Mini gnocchi. De jamote. Riquísimos. Escríbenos a través de nuestras redes sociales, arroba el ají de tu vida. Hoy es Throwback Thursday. O sea, vamos a revivir con esas fotos. De repente, si tienes una foto cuando estabas chiquito, cuando eras estudiante, porque hoy es el día del estudiante. Así que felicidades a todos esos estudiantes. Arroba agua con sal para cocinar los tagliatelle. Tagliatelle son una masa de pasta, de hecho, déjame bajarle un poco la temperatura. Y es como los tallarines, es como los asiáticos, de hecho. Recordar que la pasta va bien relacionada con Asia. Y también recordar que Italia no es el que crea la pasta tampoco. Es el que los comercializa y es el que hace las recetas, de hecho. Mira, Erika, cómo me da la razón. ¿La pasta es de la India o de la China? De la China. De la China. Y ellos son con Marco Polo, cuando Marco Polo estaba por la ruta de sedas, la que llamaba Marco Polo es el que la trae. Ah, por eso es que el restaurante de combinación se llama Marco Polo. Este enano, cómo sabe, ¿no? Oye, Titi. Ok, tallarines al agua hirviendo. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son bonitos, me encantan. Y es porque son más largos. Entonces, olla con bastante suficiente. ¿Esto más largo que el fettuccine es lo mismo, más cortito? Más cortito, más delgadito. No, más delgadito. Entonces, este es un más aplastadito, más chatito. Entonces, deja que él tenga tiempo para crecer. Ok, carbonara, pero en este caso también va a llevar camarones, porque solamente yo lo quiero así. Ya está, carbonara nunca lleva crema de batir. Lleva tres yemas de huevo. Tres yemas de huevo. Y por aquí me quitaron ya mi batidor. Yo sí, bate bien por acá. Y mientras, yo tengo de lado, bate duro, hermano. Vamos, como si fuera un vaso de aire. Déjate de mi blazer, por favor. Cinco, seis, siete, firme, proyecta. Ok, tenemos el clásico bacon o panza de puerco, ahumada o pancheta. Espérense un momentito, ya te pongo algo que hacer a usted. ¿Qué? Ok, o pancheta que lleva en la clásica carbonara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortarlo justo esta vez a la mitad y hacemos bacon strip. Yo sí, no es lo mismo. Enteritos ahí. Pan, 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 pan. ¿Qué se supone que debe pasar con el huevo que él está batiendo? Mira el batimiento. Dale más, papi. ¿Más? Más. Es que Alex ya hubiese creado una super espuma así. Exacto, exactamente. Esta es la clara. Ajá. No, 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 pero también esa aumenta de proporción. Ok. Nada que la aumenta. Sartén caliente y ustedes cocinan su bacon dentro del sartén. Ok. No le crece. No le crece. No crece. ¿Producto a usted va a las yemas o a Yose? Ay, dice la profesora que va a las yemas. Te dan la oportunidad. Bueno, mentira, te estoy molestando porque nada más crece se lleva azúcar. Nada más quería poner... Oye, Marcela, párate. Ven para acá. Dímelo, dímelo. Ok. Empieza a batirlo en Baño María. En el mismo agua donde estoy creando... Y no lo puedes dejar puesto ya. No, porque me vas a hacer huevo revuelto. Y si me haces huevo revuelto, voy a pasar penes. Yo no come, tú me echas a ganar penes. Eso es el gatito. Ok, ya entendí, ya entendí. Ok, le vamos a agregar en estos momentos parmesano. Buen pinch. Entonces tienes bacon parmesano, tienes pasta cocinando y todo como al mismo tiempo. Y es la magia de la pasta, que la pasta es súper rápida y súper sencillo. Bate, bate, bate firme. Necesito que eso se vuelva una crema bien sabrosona. Estoy nervioso. Josie, pásame los camarones. A ver. Lo bueno de esto es que lleva camarones y entonces yo no voy a pecar. Exacto. Dios. Sal. Porque con este olor y el... Con el bacon. Con el bacon. Con el bacon. Esto puedes guardarlo en la nevera. Ok, aquí vamos. Ok, necesitamos sal. Un buen toque de sal. Ya entiendo lo que me dices. Esto cansa. Bueno, dale, 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 dale. Ok. Sal. Pimienta. Yo creo que debería tener como ropa de workout en vez de ropa así... Sí, ¿no? Con la palita. Con la palita de sudar. Ok. Mariclera, ayúdame. Pimienta. Si no está en contacto con el agua, no va a pasar, jefe. Pero tú tienes que jugar con ello, viste, para no se te hagan los scrambled eggs que no queremos. Ok. Tenemos sal, pimienta, dentro de nuestros camarones, junto con el bacon. Y no pasa, sube pollito. No, suda tu receta. Suda tu receta. Si quieres algo sabroso, súdalo. Así, mira, piénsalo así, ¿eh? Yo soy alérgico. Bueno, pero le quitas a los camarones a la receta. Nos estamos ganando este plato. Yo te puedo separar pasta con la salsa nada más. Ok, chicos, algo que quiero hacer y quiero darle como mi propio toque. Quiero hacer que los camarones tengan como el sabor. ¿Estás cansado? Vale, vale. Un poco. Relevo. Espérate, como que tenga el saborcito al ajillo también. Entonces... Ajá, esto es ajo. Ajo. Ahí va. Exacto. Entonces lo que hago es que al mismo tiempo que se está cocinando el bacon, los camarones, al oculto final yo le voy a agregar entonces mi toque... Mariclera, no puedo. Pela en la cara. Espérate. Mi toque de ajo. Voy a desglasear con vino blanco y le vamos a agregar... Vino blanco ya lo tiene. Y le vamos a agregar... Alexia, yo creo que esto está en su poón. Le vamos a agregar la salsa. Ok, le voy a explicar antes de irnos porque Erika nos tiene que dar información acerca de la monografía. Solamente los puse a hacer eso porque quería ponerlos a hacer algo. Uno, uno, dos y yo creo que te está cajando como huevo revuelto. No, está muy bonito. No, la verdad no será productora. Ok, ¿qué pasa? No, ella va bien. Me quedó bonita. Ok, ¿qué pasa? O sea, esta receta originalmente y siempre a mí la enseñaron es que los huevos van por último una vez que la pasta está dentro de los huevos. Es una vez que está la pasta dentro de todo. Cuando está ahí entonces se le echa la salsa. Se le echa la salsa. Él solamente lleva como un último tosh, solamente de calor. Pero no me gusta ponerlo directo a la sartén para que tenga ese toque de calor. O sea, ellos terminan su cocción dentro de la sartén. Por lo menos aquí ya yo tengo estos camarones listos. ¿Qué pasa? Yo solamente voy a envolver ahora esto con la pasta que ya debe estar lista. Alexis, dime algo. ¿Qué material es esa ollita que yo estaba usando para hacer el baño María? Porque yo no puedo agarrar cualquier pailita y hacer eso. Hacerlo inoxidable. Ok, ajo. Datitos. Clásico. Y les voy a enseñar cómo va a aligerar la salsa. Y perdónenme que yo sé que Erika nos tiene que dar información súper importante. Pero es como que el momento que no se puede ir la pasta es así como que bastante rápida. Pero le agregamos un toque de vino blanco que nos trajo el Josie como le gusta esta parte de la receta. Voy a chupar aquí esta televisión. No, no, no. Yo estoy oliendo. Tengo la mala costumbre que todo lo bueno siempre tengo color todo. Mi vida está llena de dolores y sabores. Tantas y maridajes. Ok, entonces. La vinita. La vinita está fresquita. Y agarras un poco del agua donde cosiste la pasta. Para sacar el fondito que nos quedó ahí, ¿no? Nada más para tener algo que vaya a alivianar. Vamos a pasar. La pasta. Para el lado de acá. Ok. Muy bien. Separamos. No quiero evaporar todo. La pasta tiene que estar durita, ¿no? Porque después queda súper floja. Ok. Y les voy a pasar un dato. Dicen que supuestamente, como yo lo he hecho varias veces aquí, el agua se pasa a la pasta y demás. Se escurre, se escurre y demás. Lo he hecho varias veces aquí, ¿sí es cierto? Solamente porque he dividido la receta en varios bloques. Si la quiero hacer, ya. Jamie Oliver, 15 minutos, first meal. ¿Listo? 30 minutes will be the rest of the way. Exactamente, entonces es tal cual como lo estoy haciendo. Entonces pongan esto de lado de acá. Y otra agüita. Otra agüita ahí para alivianar la salsa. Para alivianar la salsa. Recuerden que el agua está también. Y ese huevo está medio crudo. Está crudo todavía. Ese huevo está crudo, Marcela. No seas así. Ahora a ver. Es el huevo. Miren, solamente van a hacer esto. Saquen del calor. Tú también vas a afinar, Jorge. ¿Pero qué tenemos ahí en la cocina? Tres chefs, cuatro chefs hay aquí. Haciendo lo que le da la gana. Solamente dejen que con el calor. Se termine de cocinar. Que ya tiene. Se termine de cocinar. No vas a comer huevo crudo, Marcela. Ah, no. Y aquí, estando aquí, yo le voy a agregar perejilcito, albahaca y todo lo demás. Y en menos de primera vez que termino de cocinar, antes de no hacer la fruta lo voy a ir para la casa.